Roberto Martínez es sin duda el gran héroe en Bélgica una vez que los belgas han conseguido colarse entre los cuatro mejores del mundo eliminando, ni más ni menos, que a Brasil. El técnico español, catalán de Balaguer, ha logrado dotar a su equipo de una solidez defensiva y de un poderío al contragolpe que han sido fundamentales para que hayan podido llegar tan lejos en Rusia. El cambio de sistema también ayudó. Martínez debutó ante España en Bruselas el 1 de septiembre de 2016. Entonces, con una línea de cuatro defensas, el conjunto español fue muy superior y las críticas hacia el nuevo entrenador belga, pese a ser el primer día, arreciado, pero Roberto Martínez entendió perfectamente lo que le faltaba a su equipo y detectó los problemas. No tenía laterales puros y sin muchos centrales buenos. Decidió, por tanto, jugar con tres centrales y prescindir de los laterales. Pasó a utilizar carrilleros, en los que puso a gente muy ofensiva como Carrasco o Sarli. De este modo liberó del trabajo defensivo de banda a futbolistas como a Saro De Bruyne, a los que pudo meter de media puntas por detrás de Lukakuo. En el caso del jugador del City, de segundo medio centro frente a Witzel, el resultado no ha podido ser más espectacular. Bélgica se impuso con suficiencia en su grupo en la fase de clasificación, dejó muy buenas sensaciones en los amistosos previos al Mundial y ha prolongado esa buena racha en Rusia con un campeonato magnífico hasta ahora en el que ha ganado todos sus partidos disputados. No pierde, de hecho, desde el primer partido ante España de Roberto Martínez en el cargo. Es decir, 19 victorias y 5 empates, con 78 goles a favor y 19 en contra, para llevar a los belgas tan lejos como no estaban desde 1986. Bob Martínez es sin duda el gran artífice.